¿Cómo vamos con la vacunación en Santa Cruz? Y por supuesto recordemos que desde el SEDES se pidió tres días de tolerancia antes de entrar en las vacaciones de invierno para que los alumnos, los estudiantes puedan completar su esquema de vacunación. Saludamos ya al doctor Erwin Viruez, director del SEDES, que está conectado con nosotros. Doctor, un gusto saludarlo esta mañana y qué importante tema, ¿no es cierto? ¿Fue rechazada y ahora hay cero tolerancia para los estudiantes que no asistan estos tres días al colegio? Muy buenos días, Vivian. Sí, bastante preocupado porque, mire, hay datos que necesitamos analizar. Nosotros al retorno a clases intensificamos las campañas de vacunación, las estrategias, coordinamos con el SEDUCA, con el gobierno municipal, pero se llegaron a tener coberturas interesantes. Posteriormente, con el retorno seguro a clases, también hicimos este tipo de actividades, pero en vez de incrementar la vacunación durante el periodo escolar, no tuvimos el mismo resultado que en el periodo antes del retorno a clases. Creo que aquí queda bien claro que las autoridades estamos realizando todas las estrategias, fortaleciendo los puntos de vacunación, brigadas, vacunatones de invierno y todo lo que el equipo de salud pone a disposición de la población, pero necesitamos la respuesta, el compromiso de los padres de familia, de los profesores, de los educadores y de las unidades distritales, porque, ya lo decía el secretario de salud, no hemos alcanzado en primera dosis apenas sobrepasar el 50% en el grupo de 5 a 18 años. Que es la edad escolar, justamente. Precisamente nuestros niños, nuestros adolescentes, y no hemos sobrepasado el 40% en dosis completa. Entonces, creo que algo pasa donde no existe precisamente una respuesta del padre de familia, un compromiso de las autoridades educativas para establecer puntos, a pesar de que seguimos con reuniones de coordinación con el SEDUCA, con el gobierno municipal, pero aquí en algún punto se está rompiendo esta cadena de la estrategia para que las coberturas se puedan mejorar. ¿En qué? ¿Qué puede estar pasando, doctor, según su criterio, para que esto no se pueda dar? ¿Para que se haya, de cierto modo, haber frenado el tema de la vacunación en estas edades? Yo creo que hay un tema de conciencia, un tema de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad de la familia. Si bien la vacunación ha demostrado en el mundo entero proteger contra las formas graves, la internación, llegar a una terapia intensiva, inclusive al llegar a perder la vida, hoy vemos que es más de 60 días que no reportamos un solo fallecido, que la virulencia, que la agresividad de esta enfermedad ha disminuido, pero precisamente es por la vacunación. Existe un sector de la población ya estudiada en el mundo entero en las estrategias de vacunación, un 20%, que aquí no va a acceder a la vacunación independientemente de cualquier estrategia que puedan implementar en el mundo. Entonces, creo que ese es el grupo en el cual nosotros debemos trabajar movimientos antivacunas, temas culturales, temas políticos, y necesitamos también acompañar con medidas nacionales. ¿Cuál es el riesgo, Vivian? De que si bien no protegemos con esta vacuna nuestro organismo, podemos generar mutaciones. El virus tiene esa capacidad de encontrar organismos no inmunizados y provocar mutaciones. Eso es lo que ha sucedido y nos refleja en todo el mundo las nuevas variantes. Ojalá no suceda. Es importante lo que nos está diciendo. Doctor, ante el anuncio de la quinta hora, por supuesto, y el aumento de los casos positivos de COVID-19, los padres de familia están pidiendo volver a las clases virtuales. ¿Esto se podría dar una vez retornando de las vacaciones de invierno? Mire, Vivian, hay dos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Esta enfermedad llegó para quedarse, para convivir como parte del componente de las enfermedades en un sistema de salud. Recordemos la influencia, la influenza y otras enfermedades que son parte. Lo que debemos aceptar es que la vacunación, así como nos vacunamos contra la poliomielitis, el sarampión, el tétano, la fiebre amarilla, tiene que ser parte de una rutina, de un hábito, de un comportamiento social, porque esta enfermedad no se va a ir. Lo que tenemos que evitar precisamente es inmunizar nuestros organismos para evitar la agresividad de esta enfermedad y la mutación. Consideramos que los padres de familia tienen que jugar un rol muy importante en precisamente coadyuvar con todas las acciones de las autoridades de nivel nacional, departamental y municipal para incrementar la vacunación. No olvidemos que son grupos de niños, de escolares, que dependen de cierta manera de las decisiones de los padres de familia. No podemos, y así lo establecen las normativas, exigir la vacunación, pero es un tema de responsabilidad. Hay países donde precisamente sancionan aquel que está atentando contra la salud del otro porque existe una enfermedad que puede contagiar a una persona que no ha recibido precisamente una vacuna y puede poner en riesgo a otras personas. Entonces, hay que tomar conciencia. ¿Esas sanciones se deberían establecer en nuestro país? Mire, yo creo que la normativa a nadie se le puede obligar la vacunación. Esto es una limitante para un sistema de salud, puesto que se enmarcan leyes, en normas internacionales de la propia Organización Mundial de la Salud. Pero aquí hay un tema de conciencia. Yo no puedo exponer mi organismo y no vacunarme y poner en riesgo a otras personas que son vulnerables, que tienen enfermedades de base y precisamente generar este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de terceras personas. Si bien yo asumo la determinación de no vacunarme, asumo todos los riesgos y las consecuencias, pero no decido sobre la salud de terceras personas. Otro tema que preocupa, doctor, es igual acerca del anuncio de las 11.000 dosis de Sputnik V que se vencen este jueves. Mire, nosotros cumplimos con una distribución a nivel de la ciudad y las provincias, a todas las instituciones, a todos los establecimientos de salud, la seguridad social. Y aquí hay un dato importante. Gran parte, no olvidemos que la Sputnik viene con una primera dosis y una segunda dosis. Gran parte de estos lotes, imagínense la irresponsabilidad de personas que recibieron su primera dosis y no han recibido su segunda dosis. Creo que esto hace mal a la economía de un país, a la economía de un sistema de salud, a la salud de la población por solamente irresponsabilidades de personas que no han acudido precisamente a recibir su segunda dosis. Antes peregrinábamos por vacunas, hoy tenemos una diversidad de lotes de vacunas y la población no está respondiendo. No olvidemos que la vacuna no es eterna, necesita refuerzo, necesita incrementar el porcentaje de cobertura y hay terceras dosis, dosis de refuerzo que la población no lo está entendiendo. Metámonos a la cabeza, Vivian, que son más de 60 días que no estamos reportando fallecidos. Pero eso es porque precisamente la gente que ha enfermado no desarrolla formas graves, no desarrolla complicaciones y eso es lo que debemos comprender y entender y acudir a vacunar. Y el ciudadano necesita saber, ya para finalizar, doctor, ¿cuántos puntos de vacunación hay actualmente? Mire, nosotros tenemos 77 puntos de vacunación en la ciudad y 20 centros que funcionan 12 horas al día. Es realmente destacable la actitud que tienen los profesionales y trabajadores en salud. Y son 400 centros, establecimientos de salud en las provincias y es aquí donde apelamos a los gobiernos municipales como responsables de la salud de sus municipios. También tienen que incentivar y motivar, no solamente tener toda la estructura de salud, el establecimiento, el médico, la enfermera, los trabajadores, sino las autoridades políticas municipales tienen que coordinar y fomentar este tipo de acciones porque si no, quedan estériles todas las estrategias que como sedes podamos realizar para el departamento. Y es como dices, es un tema de conciencia, ¿no es cierto? Es un tema de conciencia del ciudadano. Bueno, ahora de los padres de familia que pues dentro de estas dos semanas de vacaciones vayan a completar el esquema de vacunación de sus hijos antes del retorno nuevamente a clase. Doctor, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, Vivian. Gracias.